El mundo nos quiere, nos quiere, me quiere a mi toda, mi alma se mueve Mira el ritmo como los tiene, hago música que antes tiene Mi música nos tiene fuerte bailando y se baila así Estamos rompiendo la discoteca, la fiesta no para apenas comienza Se cansi, se cansa, ma chéi, la 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 Francia, Colombia, me gusta, mi barbín, mi william, me gusta Lo DJ no miente, le gusta mi gente, y eso se puede mutir No le bajamos, ma nunca paramos, eso topado y blanco Y donde está un gigante, que vamos en la tecla Y donde está un gigante, si, eh, eh, eh Un, dos, tres, rego Esquina, esquina y ahí nos vamos, el mundo es grande pero lo tengo en mis manos Está muy duro, sí, ok, vamos, y con el tiempo nos seguimos en el bambi Que seguimos rompiendo aquí, esta fiesta no tiene fin Botellas para arriba, sí, los tengo bailando y rompiendo y yo sí Que seguimos rompiendo aquí, esta fiesta no tiene fin Bocallas para arriba, sí, los tengo bailando y rompiendo Y donde está un gigante, me fa mojar la texto Y donde está un gigante, si, eh, 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 eh Un, dos, tres, rego ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!